Bien, ya estamos de regreso aquí en Parada Norte. A partir del 2007, cada 18 de febrero, se conmemora el Día Internacional del Asperger. Bueno, nosotros tuvimos la oportunidad de conversar con una representante de la Asociación de Asperger de Lambayeque y esto fue lo que nos contó. El día de ayer se celebró el Día Internacional del Asperger y Lambayeque no es indiferente. Conversaremos con representantes de Asperger Lambayeque para conocer la realidad acerca de esta neurodiversidad. Señor Miguel, cuénteme, ¿cómo se siente usted como padre de familia al tener un niño con neurodiversidad? Ya, mire, para mí cuando lo diagnosticaron fue bien chocante. Yo al menos me resigné en forma inmediata. Digo, porque no voy a poderme llorar, porque no voy a solucionar nada. Yo tengo esa manera de pensar. Entonces dije, pero ahora después, ¿cómo vamos a ayudarlo? ¿Quién nos va a ayudar? Entonces ahí vino el gran problema. Y aquí en Chiclayo no hay gente especializada para estos temas. ¿Qué es el síndrome de Asperger? Es una condición de vida y que realmente son niños normales, como ustedes lo pueden ver, pero su problema va por dentro. Porque son niños que tienen una manera distinta de ser, una manera distinta de pensar, una manera distinta de comportarse, de aprender, como en otras áreas. Hasta el momento no tenemos una estadística realmente cuántos niños existe dentro del departamento de Lambayeque. Por el desconocimiento que existe, hasta de los mismos profesionales de salud desconocen qué es el síndrome de Asperger. No hay una cifra exacta, pero mediante la página Facebook tengo aproximadamente más de 80 personas inscritas con sus niños diagnosticados con el síndrome de Asperger. Lo que queremos es dejar bien en claro que el Asperger no es una enfermedad, ni tampoco es una discapacidad, ni retraso mental. Eso es lo que queremos un poco más de concientizar a la gente, que no los vean raros en ningún ámbito, ya sea en el colegio, en las calles. Y queremos romper ese prejuicio que existe hasta el momento. Al escuchar Asperger, que está dentro del trastorno del aspecto autista para los papás, pues es algo muy chocante, no sé, es muy chocante. Ha habido casos a veces que entran en un cuadro de depresión, un poco les cuesta aceptar y porque se les viene el mundo encima. No saben primeramente por el desconocimiento qué es y cómo ayudar a sus niños. Me decías también que ahora se toma con la palabra síndrome, ahora ha cambiado por usted. Sí, lo que pasa es que anteriormente se trataba como una palabra, como un trastorno que está dentro del trastorno generalizado del desarrollo o también como un síndrome. Pero debido a que esa palabra suena algo como enfermedad, como una discapacidad, Entonces ahora, porque estos niños tienen una característica de ser totalmente diferente, lo estamos promocionando mucho a través de estudios internacionales y también a nivel de la capital, simplemente como una persona neurodiversa, por un pensar distinto, una manera de actuar distinta y por lo tanto aceptarlos tal como son. El Asperger no tiene cura, lo que necesita es aceptarlos tal como son y apoyarlos en las necesidades que ellos tienen. Con terapias, y las terapias son bien caras. Claro que aquí en Chiclayo hay, digamos, el 1% o el 2% de gente que más o menos ya domina, que después del tiempo no hemos encontrado en el camino, buscando, tocando puertas, pero para una persona es completamente caro todavía esas terapias. Y creo que vamos a hacer una especie de ayuda para traer a alguien que sabe de esto, pero para que los precios no sean tan caros como los que ahorita existen, ¿no? Al menos del 1 o 2 profesionales que están en Chiclayo y que te ponen unos buenos precios por cada terapia, que es 45 minutos, entonces imagínese, una persona de un pueblo joven, una persona que no tiene esas condiciones, no lo va a poder llevar, no lo va a poder tratar. Y estos niños merecen, creo, mucho más atención. Doctora Ana, ¿cuál es el concepto clínico del Asperger? Bien, el Asperger es básicamente una condición que caracteriza o que hace que las personas que tienen esta condición tengan un déficit en lo que es la interacción social. ¿Qué significa esto? Básicamente interactuar, entablar una conversación, los juegos en los niños, ¿no? Que puedan llevarlo a un aislamiento y que también sean empáticos, es decir, ponerse en el lugar de la otra persona para comprenderlo. Así también muchos de estos casos presentan conductas estereotipadas o repetitivas. ¿Cuáles son los síntomas que a los padres les podría ser una alarma, una alerta para tomar cuidado? Es lo que te comentaba en primer lugar, la falta de interacción social. Por ejemplo, pueden ser niños que si van a una fiesta infantil no entran a los grupos, prefieren jugar aisladamente. Pueden tener juguetes que no se desprenden de ellos, no te fijan la mirada al conversar, no sufren para ponerse en el lugar del otro. Así también algunos casos vienen acompañados con lo que se llama hipersensibilidad sensorial, es decir, los sentidos. Por ejemplo, no les gustan los ruidos estridentes, pueden taparse las orejas si escuchan un claxon muy fuerte, el sonido de la licuadora, las bandas de música, ¿no? También a luces muy fuertes, a la sensibilidad de la piel, ¿no? Lo que para ti puede ser rascarte, para ellos puede causarles dolor, ¿no? Esas son básicamente las características que deberían ser una alerta para tomar un poco más de interés. En primer lugar, si ya se conoce o ya tenemos algún... vemos que nuestros niños presentan este tipo de características, lo primero, como tú dices, es llevarlo a un profesional, ¿no? Que puede ser un médico, un neurólogo, un neuropsicólogo, es un equipo multidisciplinario en verdad. Y luego, sobre lo que mencionas ya de un trato como padre, en primer lugar es aceptar, ¿no? Es aceptar la condición que tiene nuestro niño, que lo va a llevar a desenvolverse de otra forma, simplemente tiene otra forma de procesar la información, ¿no? Puede tener el mismo nivel intelectual de otros niños, simplemente ellos procesan la información de forma distinta. En segundo lugar, también lo que debemos hacer es adaptarnos, ¿no? En cierta forma ellos, pero también poner reglas, hacer que ellos también vayan poco a poco insertando a la sociedad, ¿no? Y eso se hace a través de reglas, de límites, eso es también muy importante, porque todos sabemos para cualquier persona, no solamente las personas que tienen la condición de Asperger, cualquier persona siempre en la sociedad tiene reglas y límites, entonces ellos no son la excepción y así los vamos también a ayudar. Bueno, me pueden ubicar a través de la página del Facebook, que está como Asperger Lambayeque, o estoy ahorita por el momento atendiendo en mi domicilio, que es en la calle Napo 200, urbanización Quiñones, en satélite. Pero ahorita queremos agradecer al local de la casita del árbol, quien nos ha brindado un pequeño espacio y que posiblemente más adelante ya se posteará en el Facebook, que vamos a atender acá en este local, nos van a brindar un espacio. Primero, que tienen que llevar a un especialista, a un neuropediatra, él es el que tiene que diagnosticar realmente si es que su niño es Asperger o su niño no es Asperger, porque hay bastantes también diversos, no del Asperger, sino también por ejemplo de deficiencia, de hiperactividad, diversas, infinidad de cosas, entonces la idea es que el papá lo diagnostique y de ahí va a venir la segunda, que es la más difícil de todo para aceptarlo, que su hijo tiene esa condición, y de ahí ver cómo lo ayuda, porque si no, no le va a servir de nada. Ese es un mensaje al menos que el papá les puedo dar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!